No ha cambiado desde la primera presión Me puse en un estereo aquella cinta de castellas Sonaba muy bien, sin opción, rexen Dices de comprensión yo también lo que quería hacer Me levanto cuando yo ve que caer Si nunca me divido no me puedes entender Si no sabes dejarlo no me dejas acuder Hasta eso ego pide a tu que vas a saber De lo que es verte caer, de la ambición y el poder Y de la música chicona que escuchaba hasta ayer De la portada se mide ser otro ser Y de todas las cosas buenas que te falta conocer Me gusta hablar con las cosas como son Cantarte lo que vivo sin salir del corazón Saliré de la misión, agarré mi canción Que trago otro son, fui directo al cantón Me traigo mal y yo, escuchar tus cigarros De llorar la levantación, de agarrar el micrófono De sentarme en mi trono y de ponerme la bolsilla de un rey pobre De los que no conoces pero te ofrecen el doble Todos, hay que alentarse para hacer un resultado Comienza a recordar y mira para todos lados Dime cuándo se fueron, cuándo quedan a tu lado Ya puedes dar de cuenta hermano que todo ha cambiado